Muchos amigos y clientes están saliendo a pescar a la Patagonia y en especial muchos de ellos al lago Strobel. En la mosca justa de hoy ataremos esta famosa Balance Leach. Los materiales necesarios son los siguientes. Necesitamos un anzuelo especial para atar esta mosca como este Mustang 32 833 NP-BN, un Big Head o Cyclops Age que puede ser de tusteno o de bronce y un hilo negro en este caso 6 barra 0 de la marca Uni. La cola de la mosca la realizaremos con unas fibras de marabú y el cuerpo con un twist de Davin. Si lo queremos más brillante podemos utilizar SLF Prince Davin y si lo queremos más opaco el clásico Angora Got. De manera opcional podemos colocar un collar detrás de la cabeza que en este caso lo voy a realizar con un soft hackle, una pluma de sable de gallina en color negro. Damos fuerza a la mosca y terminación con este cemento duro de Lung. Para hacer la prolongación que dará el balance y hará que nuestra mosca quede en forma horizontal cuando la pesquemos podemos utilizar un clavo o un alfiler. Colocamos el Big Head en el clavo de manera invertida a la forma tradicional o sea con el agujero de mayor diámetro hacia la cabeza del clavo y luego colocamos el anzuelo en la morsa para comenzar a atar. Forramos la pata del anzuelo desde el ojo hacia la curva y volvemos al comienzo donde ataremos el clavo. Lo atamos en su lugar con algunas vueltas y vamos a colocar un alambre o un nylon para comprobar el balance que queda entre la cabeza y la curva del anzuelo. Este en el principio debe quedar levemente inclinado hacia la cabeza porque luego la cola de marabú terminará de darle el balance. Cuando hayamos comprobado que el balance es correcto volvemos a colocar el anzuelo en la morsa y continuamos con el atado. Vamos a fijar firmemente el clavo al anzuelo y luego cementamos con cemento duro o con ciano para que quede soldado. Llevamos el hilo a la parte trasera de la mosca y vamos a atar las primeras fibras de marabú que deben ser pocas ya que estamos imitando una sanguijuela que tiene una silueta bien delgada. Cuando realizamos una cola bicolor como en este caso debemos regular mejor todavía las cantidades para que no quede muy voluminosa. colocamos la segunda pluma del mismo largo y encima del anterior. Volvemos a cementar toda la atadura. vamos a colocar ahora el alambre que utilizaremos para hacer el twist. Primero realizamos un lazo con el alambre, luego vamos a colocar el dabbing en el interior, retorcemos y luego vamos a hilar una vuelta al lado de la otra desde la cola hacia la cabeza. cuando llegamos adelante luego de haber pasado el ojo del anzuelo fijamos en la cabeza, cortamos el sobrante de alambre y vamos a peinar el dubbing hacia atrás. en muchas versiones de esta balance leech la mosca termina en este punto, como opción a mí me gusta vamos a colocarle un pequeño sobjacle en la cabeza, en este caso utilizaremos una pluma de gallina negra que ataremos desde la punta como realizamos un sobjacle tradicional. como se habrán dado cuenta esta mosca pesca de manera horizontal por lo tanto el ojo del anzuelo queda a la mitad de la pata. debemos atar el nudo de nuestro típet allí y ésta colgará de manera horizontal. es una mosca que podemos pescar en lagos o en ríos utilizando un indicador de pique para que la mosca derive en este sentido. también se puede utilizar con una línea sinking realizando un strip vertical desde el fondo hacia la superficie para luego dejarla caer. así esta balance leech es una opción muy interesante y novedosa que como muchos guías dicen pesca cuando ninguna de las otras lo hace. suscríbete a nuestro canal de youtube, activa las notificaciones y dale play a lo mejor de la pesca con mosca. envíanos tus preguntas a federico arroba federicoprato.com.ar y síguenos también en nuestras redes sociales.